Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy vamos a ver los últimos cambios de rareza que sucedieron a algunas cartas 11 para ser exactos Y también vamos a tratar de predecir en dónde van a venir cada una de estas Y ahora les digo, siempre que hacen cambios de rareza La mayoría, no necesariamente todas, pero la mayoría salen alrededor de medio mes o un mes Algunas salen en campañas, otras de regalos y otras en la siguiente caja Entonces, como son varias Ns y Rs, es casi seguro que todo eso de N y R va a ir directamente a cajas Las que sí podrían ir a otros lados son las SRs Pero bueno, luego hablo un poco más de esto Empecemos por las primeras cartas Las primeras dos prácticamente son del mismo arquetipo Meca Fantasma Raiten Vamos a ver el nivel 4, 1500 Máquina, puedes descartar una carta Invoca de modo especial una ficha Máquina, viento, nivel 3 Taqui y defensa de ceros Y además por el resto de turno Solo puedes usar monstruos Meca Bestia Fantasma Como materiales de fusión, sincronía, exit o enlace en una invocación El nivel de esta carta aumenta en la cantidad total de niveles de todas las fichas Meca Fantasma Mientras controles una ficha Esta carta no puede ser destruida en batalla o por efectos de cartas Terceramente no es un cantante como para decir Bueno, por lo menos tenemos para hacer un Sincro Iba a decir 7 pero no porque se aumenta en 3 10 directamente con una sola carta Pero bueno, por lo menos te sirve para hacer un Link 2 luego luego Entonces no está mal Luego tenemos Casa Cascabel Este no es un Meca Fantasma Pero prácticamente va con ellos Digo, es un avión Tiene como cara de animal Y es precisamente con fichas Necesitas 3 monstruos incluyendo una ficha Dice, cuando esta carta destruye un monstruo adversario en batalla Puedes invocar de modo especial una ficha Cascabel Maquinamiento nivel 4 2000 ataque y de defensa En posición de defensa No están nada más las invocaciones que hace El problema es que aquí no tenemos Main Phase 2 como para usar Luego luego ese token para otra invocación Entonces tendríamos que esperarnos hasta la siguiente turno para poderlo usar Si es que sobreviven las cartas Entonces por eso yo creo que lo pusieron como N Porque prácticamente ni te podría dar jugadas Pero sí, esas dos cartas yo las veo venir juntas Y como es más de una Seguramente van a salir en la siguiente caja Así que por ese sentido ya tenemos prácticamente seguro Que van a venir Meca Fantasmas No sé que tantas cartas hagan falta Pero es casi imposible que venga el Auroradón Ya que es una carta muy muy poderosa Pero ese sí, es exclusivo para máquinas Nos pasamos a los demás links Dragón de Agave Link 4 Necesitas dos más monstruos Excepto fichas Si esta carta es invocada por enlace Puedes aplicar estos efectos en secuencia Dependiendo de los tipos de monstruos en los cementerios Ojo, los cementerios Trate cualquiera que no aplique Solo puedes usar este efecto de dragón de agave una vez por turno Inflige 100 puntos de daño a tu adversario por cada dragón Esta carta gana 200 de ataque por cada dinosaurio Todos los monstruos que controle tu adversario en este momento Pagan 300 por cada serpiente marina Y ganas 400 LPs por cada wire No está mal, la verdad Digo, el problema es que necesitas muchos monstruos Es un link 4 Y que también no puedes usar fichas Entonces, como es N Yo diría, sí, sí va a ir a la cajita Pero debido a que, digo, si la temática fuera de fichas en la nueva caja Pues no creo que se combine con los meca fantasmas, ¿verdad? Entonces sí, es por lo único que le pienso Pero de todas maneras, como es una carta decente Aunque sea N De hecho, me sorprende que sea N Pues sí la vería más como en caja Díganme si es que opinan en los comentarios Y el último, link N Track Black Necesitas dos monstruos de efecto Es un civerso Puedes seleccionar un monstruo que controles Al que apunte esta carta Ese turno Cada vez que este monstruo destruya un monstruo de adversario en batalla Roba una carta Solo puedes usar este efecto de track black una vez por turno No está mal Lo único mal es que tienes que sí o sí invocarlo de tu lado izquierdo Para que pueda apuntar a alguien Entonces sí, esta sí la veo una N Una N de relleno en cualquier caja En cualquier lugar, de hecho Y ahora nos pasamos a la última carta link Pero esta ya es R Gouki, el ogro sólido Link 3 Necesitas dos o más monstruos Gouki Necesitas por lo menos dos monstruos Gouki No puede ser destruido en batalla O por efectos de cartas Mientras apunte a un monstruo Gouki Una vez por turno Efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo Gouki en tu zona de monstruos principal Excepto Gouki el gran ogro sólido Excepto esta pues Mueve ese monstruo que controles a tu zona de monstruos principal A la que apunte esta carta Entonces más que nada Este lo quieres invocar como segundo monstruo Y por las flechas más que nada lo quieres O del lado derecho O en medio justamente Para que puedas mover al otro wey Justamente al lado izquierdo de este Lo general de todo es que como es efecto rápido Si te van a hacer algo a este wey Puedes activar el efecto Mover al otro wey O sea, que no está apuntando a nadie Mover al otro wey gracias al efecto rápido Y justamente se va a mover Al lado izquierdo Y como ya está apuntando a un Gouki Ya se podrá proteger de destrucción De batalla o por efectos Entonces muy buena ahí, eh No está nada mal Y sí, sí la veo como una R Lo raro es que es el único monstruo Gouki Se me haría muy raro que ya vinieran más cartas Gouki En la siguiente caja Digo, porque prácticamente en la primera caja Y el soporte que nos dio Gou Pues ya nos dieron una cantidad de cartas decentes de los Gouki Yo hubiera esperado que nos dieran primero Dinoluchadores Antes que el resto de las cartas de estos Pero bueno, tal vez van a ir arquetipo por arquetipo Y pues el primer arquetipo de Gou Es los Gouki Entonces tal vez ya quieran terminarlos Seguimos con las cartas del extra deck Gigante de polvo de nieve Exit rango 4 Necesitas dos monstruos de agua de nivel 4 Una vez por turno Puedes desacoplar de esta carta un material Muestra cualquier cantidad de monstruos de agua en tu mano Y pon esa misma cantidad de contadores de hielo En monstruos boca arriba en el campo Los monstruos en el campo que no sean de agua Pierden 200 de ataque por cada contador de hielo en el campo Solamente pierden ataque mientras este esté boca arriba Entonces mejor ponérselos a esta misma carta, ¿no? No dice que no se le puedan poner a esta misma carta Así que, sí, mejor ponérselos a esta carta Y todos los demás monstruos pierden ataque Bueno, así es que lo entendí bien claro Y bueno, este la verdad es que puede salir donde sea Pero se me hace raro que acaba de salir una caja de agua Y que no haya venido este huevo Especialmente porque la caja no nada más fue de agua Sino que también vinieron exits Entonces hubiera quedado como anillo al dedo ahí Siguiente carta, otro exit CXYZ CXITS Crucero de batalla Flor de cerezo Necesitas cuatro monstruos de nivel 4 Va a ser muy difícil de sacar Pero por lo menos no imposible Porque ya ahora tenemos también el espacio extra Ahí podemos hacer un sincron nivel 4 Y luego usar ese sincron nivel 4 Junto con otros 3 de 4 Y listo Dice una vez por turno Durante la end phase de tu adversario Si tu adversario tiene más cartas en su mano que tú Él se descarta una carta Si esta carta tiene a crucero de batalla Diantus como material exit Gana este efecto Bueno tal vez el crucero lo pueda hacer evolucionar Y así no necesita cuatro monstruos de nivel 4 Tal vez Pero bueno Gana el siguiente efecto Puedes acoplar de esta carta un material exit Inflige 300 puntos de daño a tu adversario Por cada carta en el campo Solo puedo usar este efecto una vez por turno Obviamente sería partido a la mitad 150 Entonces no hay tanto problema Y como es DL Hay menos cartas en campo La posibilidad de haber más cartas Es muy difícil La carta de crucero de batalla Ya está dentro del juego Es una carta R Que sale en Antinomic Theory Y por su efecto No dice nada que pueda evolucionar Y aquí es donde quiero decir Mi teoría De que es lo que podría llegar Con esta siguiente caja Para que podamos hacer a este goe Más sencillamente Si o si necesitamos una rank up Yo sé Aún no se introduce en ese concepto Pero si quieren sacar estas cartas Debería de ser de esta manera Y guarden ese pensamiento Ahorita voy a decir al final del video Mi teoría de todo lo que debería llegar Con esta caja entonces Pero antes continuamos con los demás monstruos El niño béisbol definitivo Dice Esta carta gana 1000 de ataque Por cada monstruo de fuego Boca arriba en el campo Excepto esta carta Puedes mandar al cementerio Otro monstruo de fuego Boca arriba en controles Inflige 500 de daño de adversario No es la gran cosa Pero oye Si me estoy enfrentando A un Salaman Grey Con 4 monstruos en campo Este hoy tendría 4500 Y es una invocación normal Así que Pero si Carta N relleno de caca Nos pasamos a la última Carta N Escriptón Puedes desterrar un monstruo Civerso en tu cementerio Excepto este Invoca esta carta De modo especial Desde tu mano Si esta carta Es mandada al cementerio Como material Para la invocación Por enlace De un monstruo Civerso Puedes seleccionar Un monstruo desterrado Barájalo al deck Pero puedo usar este efecto Una vez por turno Uy Pensé que El monstruo Se iba a revivir también Dije Uf Está muy bueno Porque el mismo monstruo Que destierras Para hacer la invocación De este Ya lo hiciste Entonces Está medio medio Lo bueno es que Es nivel 5 Invocación especial Entonces podré usarlo Para otro tipo de invocación Como Exit 5 O Synchros Pues más o menos Pero si Es una carta N Relleno de caja también Nos pasamos Vamos a las SRs Carga de porquería Nivel 5 Cero de ataque 2400 de defensa Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu mano Pagando 2000 puntos de vida Esta carta No puede ser usada Como material Exit Para una invocación Exit Excepto para la invocación Exit De un monstruo De oscuridad Ojo No dice que no se puede usar Para otras cosas Eso quiere decir Que si lo puedo usar Para Synchro Lo puedo usar Como material de enlace Entonces Está muy bien la carta La verdad Si merece ser una SR Lo que iba a decir aquí Es que esta se usa Para un deck suicida En Master Ya que te permite Pagar 2000 puntos de vida Y normalmente Las cartas en DL Todas las cartas Que también te hacen daño A ti Le rebajan a 1000 Bueno A la mitad Pues Pero ojo Este más bien Es un pago Así que No creo que la vayan a partir Y más porque si la siento Pues buena También No está limitado A que nada más Puedas hacer uno por turno Así que podrás invocar a dos Y hacer un Exit Rango 5 De oscuridad Obviamente Con dos de ellos Así que está muy bien También existen cartas buscadoras Que es el oro de porquería Muy probablemente Si viene esta en caja Bueno la anterior pues También va a venir su buscador Y esto haría Un deck interesante O sea Puramente con tres copias del otro O tres copias de este Ya tienes muy buena probabilidad De empezar con uno de ellos Y tal vez con dos Así que Espero si verlos en el juego ya Y si Si las vería también en caja Y por último La última carta SR Bismunismo Raro Metalmórfico Rare Metalfos Monstro Péndulo Efecto péndulo Una vez por turno Seleccionas otra carta Boca arriba Controles Destrúyela Y si lo haces Coloca una carta mágica Trampa Metalmórfica Directamente Desde tu deck Y como efecto de monstruos Creo que este es el primero Que tiene efecto de monstruos Y es que si No es un Metalfos Comúnicamente Es un raro Metalfo Dice Si esta carta En el campo Es destruida En batalla O por efecto de una carta Durante la end phase De este turno Puedes añadir a tu mano Un monstruo Metalfos En tu deck Solo puedes usar este efecto Una vez por turno No está nada mal Obviamente lo quieres más Como para Invocarlo a él Lo malo es que Es nivel 1 Por lo tanto No lo vas a poder reciclar Según yo Los Metalfos No tienen una Escala de 0 Entonces una vez Que se va al cementerio Ya no puedes volverlo a sacar Entonces o lo usas como escala O lo invocas de manera Normal Y bueno Aquí iba a decir No siento que sea la gran cosa Pero se me olvida Que en realidad El efecto péndulo Que todos los Metalfos Tienen Puede ser cualquier carta Como estoy acostumbrado Que siempre ver los Metalfos Destruir sus propias escalas Para sacar otras cartas Pensé que era lo único Que podían destruir Pero no También pueden destruir monstruos Entonces lo que puedes hacer Es activar una escala Metalfos Convocar a este güey Luego activar el efecto De la escala Destruir a este monstruo Y ahora si Este monstruo va a buscar Además de que tu Metalfos La escala pues Va a buscar una carta De magia trampa Entonces si Al principio no la veía Como SR Pero ya pensando en eso Digo bueno si Ya con S Puede ser una SR de caja De todas maneras Mi pensamiento era más De que la caja No debería de incluir Tantos métodos de invocación De todas maneras Una caja grande Podría incluir Pues todas incluso Pero siento que por el momento Van a ir nada más De dos en dos Así como sucedió Con esta última mini caja Que nada más Trajo links Y exits Luego entonces Donde vendría Tal vez no la regalen Tal vez como recompensas Del PVP también Pero bueno No pierdan las esperanzas De que salga en la caja Y salgan un poco más De soporte Y ahora si Conclusiones Yo creo que la mayoría Va a venir en una cajita Especialmente todas las NCRs Es prácticamente seguro Que sean de caja Pero bueno Que otras cosas Podría contener esta caja Ya pensando en eso Primero tenemos Los Meca Fantasmas Son como animales Digo no son animales Pero hacen referencia A animales Entonces animales de metal Vamos a decir Luego también tenemos El último N El Track Black Que es un halcón De metal Y luego también tenemos Un Exit Que necesita una Rank Up Ya con eso Ya están viendo Para donde voy ¿Verdad? Mi teoría Es que la siguiente caja Va a traer Los Asaltorrapas Los Rey Raptors Y que este mes Vamos a tener A Shun Que sería Nuestro siguiente Personaje desbloqueable Les digo Yo sé que en teoría Primero debería salir La Rank Up Variant Ya que según yo En la historia Es la primera que sale Y así nos podrían Introducir todo el concepto Y bla 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 De hecho incluso Creo que esta es la más genérica Y creo que es la única Que podría hacer Que el monstruo Que vimos hace rato El N Pudiera evolucionar Corríganme Si es que hay otra carta Que sí podría cambiar A cualquier Caos Exit Entonces más bien Por términos de historia Por términos de las cartas Debería llegar esta Y también porque Acabamos de tener El personaje de Río otra vez Entonces estaría genial Que exactamente Un mes después Salieran los Varian Algún personaje Varian Introduciendo esta nueva carta Creo que sería Lo más apropiado Pero por lo mismo Que esta carta Es muy genérica Que se puede usar Para cualquiera Siento que mejor Deberían de empezar Por un arquetipo Específico Que nada más tuviera Sus cartas De Rank Up Específicamente Obviamente no estoy pensando En que salgan Todas las cartas De Red Raptors Seguramente nos van a salir Unas pocas Un buscador Una de las tantas Rank Up Que existen Para hacer unas cuantas Jugadas Y listo Para hacer el deck decente Pero no roto Pero bueno Esa es mi teoría Díganme ustedes Que opinan Cuáles son sus teorías Creen que vaya a llegar Shun Creen que vaya a llegar Algún personaje Varian O si creen que no va a llegar Ninguna de estas cartas De todas maneras Recuerden que Muy pronto Tendremos las noticias Del siguiente mes Y ya con eso Confirmaríamos Pues por lo menos El personaje Y más o menos Con eso Saberíamos Que caja Tendría que venir después Pero bueno Entonces estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y también ya saben Que para cualquier cosa De noticias Y filtraciones Y teorías locas Acerca del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.